Último bloque de esta noche de 10. Ustedes ya lo saben, lo están esperando. Se viene la historia del compañero Daniel Piñata. Exactamente, señora Cintia Caballero. Es una historia que tiene que ver, yo le decía al comienzo del programa, con algo que nosotros hacemos habitualmente una o más veces al día, en verano, por ejemplo, o una mínimo o una día por medio. Ponen una día por medio, así lo tenés que hacer. El dato en verano. ¡Ah! La voy orientando. Exactamente. Y que, sin embargo, esta mujer, increíblemente, esperó un poquito más. Un poco más tampoco, eh, eh, Silvana García. No esperó tanto. A ver, cuente. ¿Sabe cómo se titula, y lo titulan Los Portales, esta noticia que titulan de insólita, sí? Esta mujer no se bañaba desde hace 30 años y ahora cuenta a todos, porque, ¿sabe cómo le dicen en el barrio? No me busqué. A ver cómo le dicen en el barrio. Escuche bien, porque tenemos música, mire, tenemos música que la... ¡Ahí está! ¡No! ¡Re mugreta! ¡No! Sí. Así le dicen en el barrio. A Donna, se llama Donna. ¿Cómo podía vivir esa mujer? Desde los 5 años no se bañaba esta mujer. ¡Ah! ¡Ah! Y vamos a explicar por qué. ¿Y por qué los padres permitieron tal atrocidad? No, es que no la encontraron por muchos años detrás de la mugre. ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Muy bien! Decía ella. ¿Pero por qué? Vamos a conocer esta dura historia. A ver. Aparte de las cáscaras, dura historia. ¿Cómo? De esta muchacha murientota. Sí. Donna tiene 35 años y la última vez que se sometió al agua fue cuando tenía solo 5 años. ¡Qué asco! ¿Vio? ¿Se acuerda que hoy hablábamos del ómnibus y todos esos olores? ¡Hashtag olorosa! Sí, claro. ¡Otra que olorosa! Seguramente cuando no te bañas sientes que está sucio, dice el informe. Sí, obviamente que si no te bañas sientes que está sucio. Si comes en ti que está satisfecho. Y que todos lo notan. Imagínate tener esa sensación durante 30 años, ¿no? Son 30 sudores, ¿no? Algo parecido debe haber experimentado la británica Donna McCajon. Quien... Sí, esa pronunciación es una licencia mía. No es que en el inglés sea así. Quien no tomaba una ducha desde que tenía 5 años. O sea que casi que con pañales dejó de bañarse. Bueno, no se ha exagerado. Con pañales a los 5 años, por favor. Sí, no, le ponían pañales para taparle la mugre. Sí, era como un adhesivo que tenía. Era un asco. Una enorme fobia al agua. Acá viene la verdadera razón que todos estaban esperando. Tenía fobia al agua que limitaba su vida. Afortunadamente una terapia alternativa la ayudó a superarla. Menos mal. Sí, por suerte es un final feliz. No tenía alternativa. No tenía alternativa porque ya la gente ya le huía, ¿no? Imagínate, levantaba así y decía chau. Y la gente se le moría en las plantas al lado, ¿no? Es que tenía aviso de que se acercaba. Claro. Empezaba a sulfatear. Claro. Ah, miren aquí ya. Huyamos, huyamos. Dice que los GPS llegaban a Dona y decían, y gire a la izquierda. Claro, para que no te toparas con un asco. Dona tiene 35 y hace más de 30 que no se sometía al agua bajo una ducha. Cada vez que pensaba en la sensación del agua corriendo por su espalda, le invadía una gran ansiedad. Ay, qué horror. Es todo lo contrario. Claro, es placer eso. Hay cosa más placentera que sentir. Ahí está, la ducha de nuevo. Exactamente. Estamos escuchando el ruido de la ducha que es lo más hermoso que hiciste. Qué lindo. Exacto. La explicación está en el extraño tratamiento al que se sometió y que incluyó una sesión de hipnosis. Opa. Atención, la tuvieron que hipnotizar, ¿eh? Si sería mugrienta, la tuvieron que hipnotizar. ¿Eh? Mírenme los ojos, miren a los ojos. Y ahí el tipo le tiraba con un vasito con agua. Te bañas. Claro. Te bañas. Te bañas. Te bañas. Dejas de ser mugrienta. A la ducha. Dejas de ser mugrienta. Exactamente. A la ducha. Claro. Remugrienta. Hace cuatro meses Donna se reunió con el hipnotizador Robert y sé. Y sé. Y sé que funcionó. Y sé que funcionó. Estaba cansada de tardar una hora en lavar su cabello ya que lo hacía por pequeñas secciones y de no poder disfrutar de la playa o de un día en la piscina. Se lavaba el pelo en la pileta pero no se tocaba nada más que el pelo con el agua. Ah. No, no. Era mugre, mugre, ¿eh? Yo no logro visualizar que eso quede limpio. No, no queda. Queda como un chirlo asqueroso. Durante la sesión el especialista dijo encontrar el origen de su fobia. Queridas amigas. Todo se remontaba. A ver. Todo se remontaba. A 1986. Bien. Estaba en un tobogán de agua y un niño me empujó. Dice. Yo entré en pánico durante todo el camino hacia abajo ya que no pensé que mi papá me atraparía. Pensé que me iba a ahogar. Ah. Esa sensación de... La violencia traumática. Exactamente. Desde esa sensación que duró tan solo 60 minutos, Donat dice que puede bañarse sin miedo y con agua. Bueno. Sin miedo y con agua, que es importante, ¿verdad? Exactamente. En 60 minutos solucionó el problema. Es increíble. Estuvo 30 años de mugrienta. Si será mugrienta que estuvo en 60 minutos lo solucionaba. Este es tremendo. ¿Y qué ha recuperado la racionalidad en su vida? Siento que hubiese ocurrido un milagro. Dice. No puedo creer que por primera vez en 30 años pueda disfrutar duchas, nadar y visitar la playa con mis hijos. Y otras cosas, porque debía ser virgen, me imagino. Sí. Bueno, acá no aclara si era virgen o no. Lo que aclara que el tipo... Había que entrarle, no sea madre. Sí, claro. Era dificilísimo, ¿no? O sea, era una selva amazónica virgen. No. Sí, exactamente. Gracias a la intervención del hipnotista, Donna puede bañarse con una persona, como una persona normal, no con una persona normal. No, ya se baña, dice que en familia se bañan todos juntos, no lo pueden creer, ¿no? Incluso disfruta de la sensación. Ah. Disfruta y dice, ay, me gusta bañarme después de 30 años. Bueno, hay que tener cuidado con las experiencias traumáticas. Es bravo eso, ¿eh? Afortunadamente a mi hermano no le pasó, lo que sí le pasó es de caerse en una... ¿Lo empujaron o no? Ah. No, se cayó sin querer, lo empujaron, pero no con intención. No, obviamente, jugando, era jugando. Era chiquito y cayó en una piscina. No me diga. Y mi padre, que estaba al lado, lo vio y lo manoteó, lo sacó enseguida. Bueno, menos mal. Pero me acuerdo que salió súper asustado y decía, veía todo azul, todo azul, todo azul. Qué fea la sensación, por Dios, ¿eh? Tremendo, realmente. Por suerte no quedó traumado. No quedó, menos mal. Y se siguió bañando, por suerte. Menos mal porque compartíamos habitación, imagínese. No, imagínese con un hermano que hace 3 años que no se baña, 10 años que no se baña. Tremendo, ¿eh? El olor a las sábanas, por Dios.